... ¿Qué tal, cómo están? Nuestro invitado de hoy juega un papel directa o indirectamente fundamental con la situación actual del Gobierno Municipal en Alicante. Todo empezó con una denuncia del Grupo Popular en el Ayuntamiento por un presunto fraccionamiento de facturas en la Concejalía de Comercio. Eso, presuntamente, derivó en un despido improcedente de una trabajadora municipal. Las dos situaciones afectan a nuestro invitado de hoy. Es Luis Barcala, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Alicante y familiar de la trabajadora que fue despedida. Con él vamos a hablar hoy de la gestión municipal en el Ayuntamiento, del pacto de refundación del tripartito y de cómo queda la ciudad a todo esto. En la segunda parte se van a incorporar Pedro Nuño de la Rosa y Alejandro Parodi. a este programa que primero se entrevista y después deriva en una tertulia. Para entrar en materia vamos a ponernos en situación con uno de los temas de los que se habla estos días en la ciudad de Alicante y es precisamente ese pacto de refundación. Bienvenidos. Queremos manifestar nuestra voluntad de iniciar un proceso de diálogo leal, honesto, con nuestros socios, pero siempre a partir de la dimisión de un alcalde que además de estar en una delicada situación judicial se ha mostrado incapaz de liderar un proyecto de izquierdas ético, plural y participativo. Este es el ultimatum que han dado desde Guañar Alacanta al PSOE. Les emplazan a una reunión para este viernes a las 5 de la tarde con un punto inamovible del orden del día. La dimisión del alcalde Gabriel Echavarri. Por mucho que Guañar insista en algo, la respuesta del partido es siempre la misma. Es decir, apoyo total al secretario general y al alcalde de la ciudad de Alicante. Ya hemos dicho que el alcalde ha dicho que no va a dimitir, pero si la condición sigue siendo la misma que el alcalde dimita, yo creo que no tiene sentido que ni Compromís, ni Guañar, ni el PSOE pierdan el tiempo. Y el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echavarri, no se da por aludido. Insiste en que el pacto de estabilidad ya está firmado. Insta a Guañar a que se sume a este acuerdo y ya no quiere hablar más de este asunto en público. Ya se ha dicho todo de eso. Yo no hablo más de la cuestión de los socios hace ya mucho tiempo en público. No nos dedicamos a trabajar y poco más. No opino sobre los plazos de los demás. Nosotros trabajamos porque en Alicante hay muchísimos problemas y mucha gente ilusionada con este cambio. Aquí cada uno tiene que tomar las decisiones que crea que tiene que tomar. Claro, nosotros creemos que sea positivo que la reunión del viernes nos senta según las tres partes. Pero creo que unos y otros han de ponerse de su parte para que eso sea posible. Y también habrá que rebajar el tono y la tensión en las declaraciones porque si no será muy complicado. Todo apunta a que los cinco concejales de Guañar Alacant pasarán a la oposición en pocos días. Y quedarán, de momento hasta fin de año, solo nueve concejales en el equipo de gobierno, a expensas de las decisiones judiciales que se den en los próximos meses. Se plantea una ordenanza con un objeto claro. Para entrar en materia hemos querido recobrar estas últimas declaraciones de entre ayer y hoy, entre Guañar Alacant, Nacho Bellido de Compromís y el propio alcalde. Luis Barcala, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias a vosotros por la invitación. ¿Cómo está viviendo esta situación de la refundación del tripartito? Bueno, la refundación es... Siempre la izquierda tiene cierta facilidad para poner nombres a las cosas, ¿no? Y poner nombres así como muy llamativos. No es una refundación. Esto es intentar salvar lo que ya no tiene absolutamente ninguna salvación. Y no estamos viviendo nada que no estemos viendo desde el primer minuto de esta legislatura. Yo recuerdo perfectamente, antes de las elecciones generales de diciembre de 2015, ya hubo un órdago por parte del alcalde invitando, enseñando la puerta de salida a sus dos socios, Compromís y Guañar, y entablando conversaciones con ciudadanos para ver la posibilidad de otro tipo de gobierno. Hacía escasamente tres meses que habían firmado un pacto de legislatura y ya estaban echándose los trastos a la cabeza. No es absolutamente... Lo triste es que uno tira de hemeroteca, tira un año para atrás, dos años para atrás, dos años y medio para atrás, y se encuentra exactamente el mismo escenario. Eso es lo triste. No vas viendo noticias de cosas que se hagan por Alicante, cosas que se resuelvan en Alicante. No, estamos siempre dentro de la misma bronca en el tripartito, con los socios unos a otros, retándose, órdagos, amenazas, bravatas. Y ese es el problema y ese es el escenario que estamos viviendo desde el primer minuto. Ahora estamos viviendo un capítulo más de una novela que va siempre de lo mismo. ¿Cree usted que habrá algún tipo de acuerdo o está ya todo perdido? Vamos a ver. El acuerdo se firma in extremis entre Compromís y el Partido Socialista. Se firma única y exclusivamente porque desde Valencia interesa defender el Pacto del Botánico. El Pacto del Botánico para ambos partidos es un bien infinitamente superior al del propio gobierno de la ciudad de Alicante. Y por tanto, bien los jefes mandan aquí con instrucciones muy concretas. Señores, no se puede romper. No se puede romper porque no podemos perder ahora mismo el gobierno en la segunda capital de la comunidad, en la segunda ciudad de la comunidad. Y en consecuencia se imponen una serie de condiciones porque tanto Compromís local como el PSOE son incapaces de llegar a ningún tipo de acuerdo. A eso se ha descolgado Guañar. Cuando se habla de refundación del tripartito es muy curioso. Es decir, es un tripartito donde solo hay dos ya. Porque hay un tercero al que se le excluye. Luego se le llama, pero se le llama diciéndole Ahora que nosotros hemos firmado unas condiciones, si quieres ven y te sumas. Claro, cuando Guañar ha puesto ya como condición inexcusable que el alcalde tiene que dimitir. Cuando ese pacto se basa precisamente en que el alcalde no dimita porque lo que se le pone son riendas para que no se desboque, como habitualmente hace, tenemos un alcalde maniatado, un tripartito que es bipartito y que está totalmente controlado y monitorizado desde Valencia. Y la ciudad sigue absolutamente sin gobernar. A mí me hubiera gustado en ese pacto que se hubieran establecido puntos prioritarios para resolver y fórmulas para resolver los problemas de Alicante. Es decir, que hubieran antepuesto el interés de los alicantinos y de Alicante diciendo en un documento, señores, vamos a hacer esto. Y a continuación que hubieran dicho y lo vamos a hacer amordazando al alcalde para que no siga abriendo la boca y lo vamos a hacer entre nueve porque ya los catorce que quedamos no nos ponemos de acuerdo y vamos a hacerlo de esta forma con este calendario. Eso quizá es lo que los alicantinos estaban esperando, una hoja de ruta poniendo por delante la resolución de los problemas de la ciudad a los problemas del propio tripartito. Lo que pasa es que esos problemas internos del tripartito son tan sumamente graves que es lo que ha lastrado absolutamente todo y ha paralizado la gestión. Llama la atención que una de las partes de ese acuerdo que firmaron el pasado jueves Compromís y el Partido Socialista diga, bueno, además de que si a partir del 31 de diciembre continúa la situación así, debe dividir Chavarri, eso es lo que dice Compromís, que hable sobre un cambio de rumbo en el comportamiento del propio alcalde. Es que claro, desde el momento lo que te está diciendo es que, mire, nosotros tenemos un problema, el problema número uno de todos es el alcalde, pero vamos a consentir que continúe. El problema número dos es que entre nosotros no nos hablamos, vamos a dialogar, pero ya dejamos fuera a Guañar. El tercer problema es, es que claro, el ruido está tapando la gestión y le preguntas ¿qué gestión? Y te dicen, no, es que estamos estudiando. Es que, por ejemplo, te comenta Guañar, estamos elaborando un plan de ciudad. Mire, el tripartito alude siempre a 20 años de gobierno del Partido Popular. Es cierto, el Partido Popular ha estado gobernando esta ciudad durante 20 años. Durante esos mismos 20 años, todos los partidos que ahora gobiernan, que estaban en oposición, ¿qué estaban haciendo? Han tenido 20 años para pensar qué hacían con esta ciudad si un día llegaban al gobierno. Y llegan al gobierno y no tienen nada. No tienen nada. De hecho, Compromís promueve un plan de ciudad. Es curioso que esta legislatura, malograda ya totalmente, la estén dedicando a elaborar un plan de qué hacer con la ciudad. ¿Cuándo? ¿Cuándo quieren hacerlo? ¿Confían realmente en la siguiente legislatura en que podrán desarrollar ese plan de ciudad? Francamente, eso pone muy de manifiesto cómo se han hecho aquí las cosas. Aquí, cuando llega el tripartito, se ponen de acuerdo para gobernar, lo cual significaba única y exclusivamente que el Partido Popular, que era el partido más votado, el partido que ganó las elecciones, aunque con una mayoría insuficiente, no gobernara. ¿Y después qué? Después nada. La nada. No ha existido nada. Y sigue sin existir nada. Eso es muy triste. Es muy triste. 20 años en la oposición y llegar sin ningún proyecto y sin ninguna idea. Es lo que estamos pagando ahora mismo. El jueves por la mañana firmaron el pacto del Partido Socialista y Compromís y por la tarde hubiera un pleno, un pleno largo y... Intenso. Intenso. Y agitado. Dijo usted algo así como bochornoso espectáculo el que se estaba dando en ese momento. Vamos a ver un momento de ese pleno y de... Bueno, después de haber tendido la mano a Guañar Alacant, cómo el concejal de Recursos Humanos, Carlos Jiménez, le decía cosas con más que vamos a ver ahora. Señor Jiménez, yo sé que usted tiene muchas ganas de que yo me vaya de este ayuntamiento, pero nosotros no tenemos ninguna voluntad de irnos. No sé si ustedes quieren echarnos. Ahora, eso sí, hay una cuestión encima de la mesa, que es la dimisión del señor alcalde. Si esa dimisión no se produce de aquí al 15 de noviembre, nos vamos a ir del equipo de Gobierno. Y entonces usted parece que respirará tranquilo. Señor Pagón, estoy cansado de su actitud ya. No hace su trabajo y resulta que es culpa de Recursos Humanos. Usted, cuando entró aquí, tenía 65 funcionarios en la Concejalía de Urbanismo. Según dicen los heredores del mandato anterior. Actualmente tiene 87, solo en urbanismo. Trabaje usted y deje de buscar excusas baratas. Va a terminar el mandato y la ciudad seguirá sucia porque no ha hecho su trabajo. Y si es un plan general, esa es su oferta, paralizar la ciudad, obstaculizarla y hacerla que no crezca. ¿Cuánta aportación, señor Pagón? Perdón. ¿Y encima usted arremete contra el señor alcalde? Eso no se lo vamos a consentir. Mire, yo respeto el trabajo de sus compañeros, de Víctor, de Julia, de Marisol y de Dani. Y les digo a ellos, dejad de tenerle miedo. Os emplazo, igual que nos habéis emplazado a nosotros, a que él, ya que no quiere irse, a que procedáis antes del 15 de noviembre a relevar a vuestro portavoz. Es una manera de contraatacar. Estáis pidiendo que echemos a Echavarri y nosotros pedimos que echéis a Pavón. Claro, el problema es que yo se lo puedo entender en una reunión del pacto del tripartito, que es un órgano que constituirían ellos precisamente para limar esas diferencias. Eso es admisible que dentro de ese ámbito privado, cerrado, pues te digas las discrepancias que puedas tener. Lo que no es de recibo es utilizar el salón de plenos del ayuntamiento para tener una trifulca como esa. Yo recuerdo que cuando yo empecé mi intervención y estábamos hablando a continuación de la reprobación del alcalde, la primera vez que se reprueba un alcalde en la historia de Alicante, después de la refriega que acababa de escuchar, yo lo primero que le dije al señor Pavón es, señor Pavón, no entiendo como no ha sido usted el que ha planteado esta reprobación al alcalde. Ha dicho que lo hará el mes que viene desde la oposición. Dijo Pavón ahí en el pleno. No, bueno, lo que pasa es que, claro, ya he advertido que a la bancada de la oposición ya no entra nadie más porque no cabemos. Es decir, vamos a tener el absurdo de nueve concejales de gobierno y veinte concejales en oposición. Es decir, esto es absolutamente algo demencial. Pero, claro, cuando se escenifica en público de esta forma un supuesto todavía equipo de gobierno que se está disparando con esa virulencia, con esa crueldad echándose los trastos a la cabeza, dices, es que ya no hace falta que lo diga yo como reportavoz del Partido Popular, como líder de la oposición, les diga lo mal que lo hacen. Es que ya se lo dicen entre ellos. Entonces, al final, claro, el discurso que pierde total credibilidad es el discurso del propio equipo de gobierno diciendo, oiga, nosotros hemos venido aquí como gobierno del cambio. ¿De qué cambio? Del cambio a peor. Porque el espectáculo que estamos viviendo no es, no es que sea edificante, es que no es ni democrático, ¿no? Es decir, es lo más absurdo que uno puede vivir, es surrealista. Entonces, claro, el discurso que tenemos desde la oposición, al final, estamos viendo, es decir, nos lo ponen ustedes muy difícil como oposición, pero no por hacerlo bien, sino por lo mucho que se atacan y la crueldad y el daño que se hacen unos a otros. Lo triste de todo esto es que los platos rotos, el daño de esa lucha fraticida que tienen interna dentro del tripartito, lo pagamos los alicantinos. ¿Esto tiene difícil arreglo? No tiene ninguno. O sea, esto es de reparación imposible. Es decir, desde el momento en el que las condiciones son tan drásticas como que o el alcalde se va o esto no tiene continuidad. Desde el momento en el que, a pesar de la situación del propio alcalde, un concejal del PSOE, como es Carlos Jiménez, le dice a Pavón, al portavoz de Guañar, las cosas que le ha dicho y la réplica que le ha hecho el otro, eso es irreconciliable. Aquí ya impera, por encima de cualquier otro criterio, impera lo personal. Aquí hay gravísimos problemas personales. Gravísimos problemas personales que impiden el diólogo y el acuerdo. Entonces, un equipo de gobierno que ya está en minoría, si es incapaz de dialogar entre ellos, ¿qué diálogo puede tener con la oposición? Nosotros nos estamos brindando sistemáticamente, lo hemos dicho con toda la claridad del mundo, nosotros no vamos a apoyar un gobierno tripartito, evidentemente, nosotros no vamos a apoyar la investidura de otro alcalde al frente de un tripartito, eso es evidente también, pero nosotros vamos a estar ahí apoyando todos los grandes acuerdos y todas las grandes soluciones para resolver los problemas de la ciudad de Alicante que se planteen con seriedad. Ahí sí que vamos a estar y nos vamos a brindar como nos hemos brindado hasta este momento y hemos dado muchísimas pruebas de que cuando las cuestiones son importantes y se plantean con seriedad y se cuenta con nuestra opinión, nosotros hemos colaborado y hemos facilitado la adopción de acuerdos. Me voy sin ir más lejos en las modificaciones de crédito que el presente presupuesto ha tenido. Si hubiera sido al revés, fueran modificaciones de crédito que el Partido Popular hubiera propuesto, a nosotros la oposición en bloque nos hubiera votado sistemáticamente, no. Nosotros lejos de eso hemos apoyado modificaciones de crédito o como máximo nos hemos abstenido para permitir su aprobación porque en definitiva son unos presupuestos ya aprobados que tienen que desarrollarse y que implican inversiones que son imprescindibles para la ciudad. No vamos a bloquear la sociedad alicantina y la ciudad bajo ningún concepto. ¿Significa esto que si Compromís retirase también la confianza al Partido Socialista ustedes podrían mantener las políticas que se propongan desde esos seis concejales que se quedarían en gobierno? Las políticas que se propongan desde cualquiera de los cinco grupos que sean razonables y respondan a la realidad de lo que necesita Alicante. Es decir, se lo voy a poner claro, nosotros pondremos a partir de ese momento empezaremos a poner la batería de propuestas que resuelven entendemos los problemas de la ciudad de Alicante y recabaremos el apoyo del resto de los grupos para sacarlas adelante y hacer si no gobernable al menos hacer viable el año y medio de legislatura que queda. De la misma forma cualquier iniciativa que pueda ser planteado tanto desde el Partido Socialista como desde Ciudadanos desde Guañar o desde donde sea que sea razonable que sea sostenible y que nosotros veamos que se puede apoyar y que se cuenta con nuestro respaldo para consensuarla también la apoyaremos lo que no vamos a entrar es en la batallita particular en la guerra de guerrillas que tiene entablado el tripartito no vamos a entrar en sus problemas domésticos y no vamos a seguir apoyando el bochornoso espectáculo que estamos viendo día tras día y pleno tras pleno. El otro día Nerea Belmonte le dijo a Ciudadanos ¿por qué no en vez de presentar una reprobación no presentar una moción de censura? ¿Cree usted que cabe la posibilidad de que...? Matemáticamente es imposible no sé si el otro día Nerea Belmonte lo explicó o no lo explicó pero matemáticamente es imposible es decir nosotros jamás apoyaríamos ni la propuesta ni la moción de censura que pudieran plantear con un candidato de compromiso de guañar evidentemente no vamos a respaldar lo que ya ha fracasado de la misma forma eso es un principio ideológico por eso nos desalojaron del poder y se firmó el tripartito ni guañar ni compromiso respaldarían ni la propuesta ni la votación de una moción de censura promovida ya no solo por el Partido Popular sino tampoco por Ciudadanos el supuesto de la moción de censura matemáticamente está descartado desde el mismo principio de la legislatura viendo la correlación de fuerzas y luego tenemos un último actor que es el Partido Socialista con el que sí que Ciudadanos PP y Partido Socialista a lo mejor podría llegar algún tipo de solución pero no mientras la esté bloqueando sistemáticamente Gabriel Echavarri que como alcalde eso ya no es una posición de partido y yo quiero dejarlo muy claro algún otro líder de otra formación ha dicho algo parecido Echavarri es un problema para su partido es un problema para la ciudad de Alicante y es un problema para el tripartito como se está demostrando y por tanto una cuestión es el problema Echavarri y otra cuestión es el problema de las formaciones que conforman el tripartito son dos cosas bastante distintas vamos a entrar en la situación judicial que está viviendo ahora mismo el alcalde en primera persona con esas dos llamadas a declarar dos investigaciones que tiene ahora mismo sujetas Gabriel Echavarri vamos a escucharle cuando fue a declarar por el asunto de las presuntas particiones de las facturas de los contratos en la concejalía de comercio he entrado a declarar en virtud de la denuncia que puso el Partido Popular y he respondido a las preguntas de su señoría del Ministerio Fiscal y de las Defensas ¿a la acusación? no porque el Partido Popular no me preguntó por ejemplo la Comisión de Investigación que creo que es un foro político donde estaba hecho para esclarecer hechos y no me contesto en ese momento no me pregunto a su tentena en ese momento y he dicho que no ha contestado a la acusación de don Luis Barcala que es el que denuncia le han dado la facultad de que haga las preguntas en voz alta para que quede constancia y se ha negado ha dicho que no entonces no tendría nada que preguntar esto es lo que se acusación esto es lo que dijo cuando salió de declarar de esa primera llamada a la investigación les culpa a ustedes y principalmente a usted de haber interpuesto esa denuncia y bueno la segunda viene un poco derivada por la primera vamos a ver claro eso es tan absurdo como decir que yo le induje a fraccionar contratos o que yo le induje a despedir a una funcionaria unos días después en venganza por la interposición de la denuncia o que yo induje a guañar a pedir su dimisión o que induje a compromiso a pedir su dimisión o incluso que yo he inducido a compromiso a firmar un pacto de refundación con el Partido Socialista es decir tratar ahora mismo de hacer responsable a los demás de lo que es única y exclusivamente en gran medida responsabilidad suya bueno tiene todo el derecho del mundo como investigado tiene derecho a tergiversar a mentir a no declarar o a cualquier otra postura es un privilegio garantista que da nuestra Constitución y al cual se puede acoger lo cual no significa que lo que dice tenga que tomarse como evidentemente como la verdad a mi no me importa lo que diga el señor Chavarri en el sentido de hacerme o no responsable él es el único responsable de sus propios actos y por esos actos pues está respondiendo desde el primer momento afirmó que aquí no había nada posteriormente afirmó que bueno que como mucho podría haber una irregularidad bueno pues ahí está en los juzgados yo no voy a hacer un pronóstico de cómo va a terminar el tema es una cuestión de puro respeto a la justicia que es la que está actuando y que es la que tiene que tomar en este caso las decisiones pero sí que estoy satisfecho de haber cumplido con mi obligación que era a la hora de haber detectado una irregularidad que podía ser constitutiva de un delito haber redactado la correspondiente denuncia y haber puesto los hechos en conocimiento de la justicia para que los investigara y los está investigando ¿y según usted cuándo tendría que dimitir? ¿tendría que haber dimitido o tendría que esperar? no, nosotros eso lo tenemos absolutamente claro tan claro como lo que lo tenemos en nuestros propios estatutos como partido político el auto de procesamiento es decir lo que se denomina en un procedimiento ordinario el auto de apertura de juicio oral que es cuando el juez definitivamente dice observo indicios de la comisión de un delito y por tanto debe juzgarse ya he terminado de investigarlo he llegado a esta conclusión y debe juzgarse ese auto de procesamiento es el que a nosotros determina la línea roja la aplicamos indistintamente en los supuestos que nos afectan como partido como en los supuestos que afectan a los demás como partido y por tanto nosotros no hemos pedido creo que somos los únicos que no hemos pedido por la situación judicial del señor Echavarri su dimisión porque habían puesto el listón muy alto los subsocios del tripartito en esto de pedir dimisiones esa es la segunda parte es decir nosotros hemos dicho no pedimos la dimisión pero si pedimos coherencia si tú has pedido incluso sin apertura de ningún tipo de procedimiento judicial y recuerdo el tema por ejemplo la mencionaba usted antes de Nerea Belmonte Nerea Belmonte pues por un tema que ni se fue a los juzgados ni ha sido denunciado ni nada directamente la destituyeron y pidieron que entregara su acta si a mí me parece muy bien ese es ese es tu listón esa es tu línea roja sé coherente si la exiges para los demás aplícatela a ti mismo que es lo que estamos viendo en este caso nosotros la coherencia de no pedir una dimisión si no es con auto de procesamiento que es cuando la pedimos en cualquier caso y nos la aplicamos a nosotros mismos y la incoherencia de aquellos que han utilizado y han pedido rápidos como en el oeste sacando el revólver inmediatamente en el momento en el que se ha producido el más mínimo atisbo de lo que sea yo estoy recordando verdaderas barbaridades no solo políticas sino ya jurídicas como pedir prisión provisional como pidió el propio señor Echavarri para la alcaldesa Sonia Castedo o pedir la cabeza del vicealcalde entonces Andrés Llorens finalmente absuelto es decir es que se ha estado pidiendo y se ha estado castigando mucho y ahora cuando es en pellejo propio dices bueno si eso era lo que tú creías que se debía hacer hazlo hemos pedido no la dimisión sino coherencia coherencia política y coherencia ética un tema tan importante para la ciudad y para la política municipal de la ciudad de Alicante a veces trasciende más o menos a los ciudadanos pero no crea que tanto que hay algunos que viven en un mundo paralelo o que están pendientes quizás de otros temas que se están dando en la palestra como la situación de Cataluña o estas otras cosas por eso hemos salido a la calle a preguntarle a los alicantinos si conocían la situación y qué es lo que creen que debería hacer el alcalde o cómo está esta situación del tripartito lo digo por echar una pincelada también de la opinión pública que es esta hay personas sinvergüenzas hay personas que son pues más por la labor de servir a la gente y en esas cosas cada uno tiene su conciencia están para gobernar una ciudad y no para discutir entre ellos y bajar un poquito los impuestos que lo están subiendo cada vez más hostia todo hasta que no se demuestren las cosas no se tiene por qué tirar a nadie ahora una vez que hay indicios y pruebas a llevarlo a donde tenga que llevar porque cada uno tiene que hasta que no demuestre culpabilidad es inocente eso lo digo yo siempre no seamos como cuando Franco que primero te pegaban la hostia y después te preguntaban al alcalde lo conozco por de vista de verlo alguna vez en la tele hombre yo como persona no puedo opinar porque no la conozco no puedo opinar del alcalde ahora me parece que sin los rumores que hay de que ha hecho cosas que criticaba antes pues verdaderamente no debería de ser alcalde porque si antes lo criticaba y ahora lo hace él ¿qué tendría que hacer? ¿qué tendría que hacer? no tendría que haber dimitido creo que que es una persona si tú eres responsable de lo que dices anteriormente tienes tú que no hacerlo porque si tú haces lo mismo eres igual que los que había bueno es que situaciones así lo que hacen es un poco hacer perder la credibilidad entre los ciudadanos vamos a ver no hay nada comparable a la sensatez de la gente en la calle yo a mí lo que me gustaría es que este tipo de entrevistas no es una crítica por supuesto comprendo que es el tema del día pero yo estoy deseando que empecemos a hacer entrevistas donde podamos estar explicando cómo haríamos y cómo resolveríamos los temas es que estoy deseando que podamos entrar en ese debate yo comprendo que la actualidad es la que manda y eso determina muchas de estas tertulias y estas entrevistas pero a mí me gustaría y esa pregunta la trasladé en el pleno también al equipo de gobierno es decir bien es importante la gobernabilidad porque lleva implícita la credibilidad como políticos si la gente termina desconfiando de quien tiene que estar gestionando sus intereses pues ya no presta atención absolutamente a nada y se descree de todo pero claro quien está limpiando y quien está ordenando la limpieza de Alicante mientras está el tripartito dentro de esta discusión donde está el urbanismo etcétera etcétera me he reservado un pequeño espacio para la segunda parte yo estoy seguro que también nuestros dos invitados van a querer entrar en ese asunto del día a día de Alicante vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato ya con un formato un poco más de tertulia sobre los temas de Alicante y sobre lo que hemos hablado ahora y sobre lo que hemos